A 60 años de la muerte de Diego Rivera, la UNAM conmemora al muralista mexicano con la mega ofrenda, espacio dedicado también a los brigadistas que apoyaron en el sismo del pasado 19 de septiembre. Si tú llegas por la calle de Brasil, viniendo del Zócalo, encontrarás primero aproximadamente 30 ofrendas, y las cuales son de las diversas facultades y escuelas incorporadas a la UNAM. La mega ofrenda de la UNAM 2017 se encuentra por segundo año en la Plaza Santo Domingo del Antiguo Barrio Universitario y estará abierta hasta el próximo jueves 2 de noviembre. Varios son ofrendas, obviamente definidas por el Diego, y hay una, por ejemplo, la cual me sorprendió mucho, porque no sabía, la de ingeniería tiene, los ingenieros hicieron todo una, el cárcamo que ahora distribuye las aguas negras de esta ciudad, y hace muchos años, muchísimos años, hubo un accidente y entonces Diego hizo un mural en el cual representó a todos los trabajadores e ingenieros que murieron en el cárcamo por ese accidente. Entonces, es impactante ver cómo Diego estaba como en el pulso de todas las cuestiones sociales y artísticas de ese momento, ¿no? Entonces, aparte de eso, también se dedica a las personas que murieron en el terremoto pasado. Con información de Brenda Martínez e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.